Yeah, I will be like Ricky Starrs, Dave Jasey Sound Clásico Sé que te mueres por las ganas de estar a mi lado Si quisieras estar aquí, te conozco y juraría que aún no has logrado Alejándote, olvidarte de mí Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre y tú mi mujer Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre y estoy seguro de que vas a volver No me preocupes si te crees que sabes algún día todavía Si tu mis recuerdos están a tu mira, ya se consigue estando aquella fotografía En la noche en que te conoces, que te besé, que tú se vio de acuerdo Los besos que nos dábamos, que parecíamos los locos bajo la luna Eres mi gata Montuno y yo tu lobo, y recibas el amor en el paso de la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar Sabes, sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre y tú mi mujer Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre y estoy seguro de que vas a volver Por mí, si sientes verdadero amor No lo puedes negar, si sabes que soy parte de ti ¿Te enamoraste o yo te enamoré? No sé cuál es la tuya, pero estoy seguro Tu corazón, hay un deseo, soy yo y no te mueres Para mí, desde ese día en que llegaste al mundo No recuerdo los besos que nos dábamos, que parecíamos dos locos bajo la luna Eras mi gata Montuno y yo tu lobo, y recibas el amor en el paso de la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar Sabes, sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre Estoy seguro de que vas a volver De Cuba para el mundo entero I will be like big stars Dile quiénes somos DJ Sam Clásico Y es que solo tiene un nombre Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé